¿Cómo presentar la prueba diagnóstica de inglés? Recuerda que debes tener un computador, conexión a internet y audífonos. Ingresa a tu correo institucional arrobaostadistancia.edu.co. Revisa el mensaje de invitación para presentar la prueba. En este mensaje recibirás el usuario, la contraseña y el código de la organización. Luego verás el link que te llevará a la prueba. www.otsfordenglishtesting.com.login Haz clic aquí. Tomás, cuando abras la página web de la prueba, selecciona el idioma español para facilitar el ingreso a la prueba diagnóstica de inglés. Dirígete a la parte inferior. Haz clic en requisitos del sistema y verifica que tu equipo los cumpla. Una vez verifiques que tu equipo tiene los requisitos técnicos, haz clic en Login. Luego, debes copiar y pegar el usuario, la contraseña y el código de la organización del email que recibiste. Ubica esta información en los espacios correspondientes. Haz clic en Iniciar sesión. Ya estás listo para comenzar la prueba, Tomás. Debes hacer clic en Oxford Online Placement Test. Si no sabes tu nivel de inglés, selecciona la opción Please choose a starting point for me. Si por el contrario, Tomás, sabes tu nivel de inglés, puedes seleccionar entre las opciones Bajo, Intermedio o Avanzado. Para cualquiera de los tres niveles, la prueba siempre te ubicará en el nivel que tengas. Tomás, te mostraré dos ejemplos del tipo de preguntas que podrás encontrar. La primera pregunta es un ejemplo de selección múltiple. También podrás encontrar preguntas de completar. Mientras respondes las preguntas, tendrás un indicador de tiempo. Una vez selecciones la respuesta, haz clic en Next para continuar con la siguiente pregunta. La segunda pregunta es un ejemplo de habilidades de escucha. Activa el audio para escuchar los diálogos. Luego, responde la pregunta. Tomás, ahora las recomendaciones finales. Recuerda hacer esta prueba sin ayuda de nadie. No uses diccionario o cualquier otro tipo de material de inglés. Debes presentar la prueba entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre. No esperes hasta el último día, Tomás. Prográmalo en tu agenda. Tendrás hasta 80 minutos para presentar la prueba. De lo contrario, tus respuestas no quedarán registradas. Adelante, Tomás. Presentar la prueba de inglés es participar en el proceso de acreditación institucional.